¿Qué hacemos? Porque a mi padre le gusta mucho Triana y un día me compró una cinta en el coche y veníamos escuchándola y desde entonces me encanta Triana y este tema con todo el cariño lo tenemos ahí para cantarlo con nuestra forma, nuestra manera Ayer tarde al lago fui con la intención de conocer algo nuevo Nos reunimos allí y todo comenzó a surgir como un sueño Creo recordar que por la noche el pájaro blanco hecho a volar en nuestros corazones en busca de una estrella al fumar Vimos juntos el amanecer y el lago reflejó nuestro sueño En silencio fuimos a caer junto al gran monte aquel que nos dio el amor No puedo negar que me hizo daño que mi corazón huyó de ti Ha de ser como la mañana del día que te conocí Ea Creo recordar que por la noche El pájaro blanco hecho a volar El pájaro blanco hecho a volar De nuestros corazones En busca de una estrella funda Ayer tarde al lago fui 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias amigos Gracias Gracias